Al pie de la Torre Eiffel, en medio de los automóviles y de los turistas, un grupo de pastores se desplaza con una treintena de ovejas. Se trata de la primera transhumancia urbana de la región parisina. El objetivo de la Asociación Pastores Urbanos es promover la ganadería en la ciudad, una manera de podar ecológicamente los parques parisinos y para las ovejas de tener acceso a un pasto nuevo y variado, como lo explica Guillaume Le Terrier, miembro de la asociación. Nosotros los agricultores urbanos queremos proponer una gestión campesina de la ciudad para que las urbes puedan disminuir sus gastos sin disminuir los espacios de pasto, como ocurre en el campo. También queremos que los citadinos vuelvan a deambular por su ciudad. El mamífero humano se encuentra con el mamífero herbívoro y eso lo tranquiliza. Lo invitamos a desacelerar su vida urbana y a volver a lo humano. El ganado cuestiona nuestra humanidad y los momentos compartidos con animales nos reconectan con la razón. En diez días estos corderos recorrieron 140 kilómetros y atravesaron unas 34 comunas. La última etapa fue el corazón de París para el deleite de los más pequeños. Para Daniel Brenier, presidente de la metrópoli Gran París, esto solo es el principio de una tendencia. En la ciudad del futuro, la presencia de la naturaleza y de la agricultura urbana serán reforzadas. La metrópolis sufre de sobrecalentamiento por culpa de la impermeabilización de los suelos y de la densidad urbana. Por eso la ciudad de la crisis climática debe ser más verde y más acogedora. En realidad, los pastores urbanos nos recuerdan que nuestro pasado fue agrícola y nos muestran que el futuro puede serlo también, para así contribuir a la resiliencia de las urbes y a su calidad de vida. La transhumancia es un fenómeno desconocido en París, pero algunos parques llevan ya varios años empleando ovejas para podar sus céspedes.